Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del zinc, un elemento muy importante para realizar diversas funciones en nuestro organismo. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este oligoelemento que pocas veces volteamos a ver cuando padecemos alguna enfermedad. Platicaremos entonces del zinc, de sus diversos usos a nivel terapéutico para tratar o prevenir algunos problemas de salud. Quédense con nosotros, ¡comenzamos! El zinc, podríamos decir que es un oligoelemento, aunque algunas veces también se le considera un mineral, lo que sí no hay duda es que resulta esencial para nuestro organismo. El zinc se encuentra en una amplia variedad de alimentos, lo contienen desde las carnes y el pescado, pasando por la yema del huevo hasta la levadura de cerveza, las algas, las legumbres y también los cereales integrales. Por otro lado, aquellas dietas altas en carbohidratos pueden reducir nuestra absorción de zinc hasta en un 50%. En estos casos, el mineral es eliminado de una manera muy rápida. Otra manera donde el cuerpo pierde la capacidad de absorción de zinc es por la presencia de estrés, tanto físico como emocional. Tal vez por ello, hoy en día, una gran cantidad de niños y personas mayores que no consumen o absorben de manera adecuada el zinc, tienen mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias, gastrointestinales y diarreas crónicas. Hoy vas a recomendar tres. Tres usos terapéuticos del zinc para conocer en qué tipo de patologías es crucial para una mejor y pronta recuperación. Recomendación número uno. Trata la hiperplasia benigna de próstata. La próstata es una pequeña glándula que interviene en la emisión de líquido seminal y se encarga de producir también ciertas hormonas características en los varones. Al menos el 10% de los hombres de 30 años de edad tienen agrandamiento de la próstata. A los 40 años, algunos otros experimentan un segundo agrandamiento de esta glándula. La mitad de ellos, de los hombres, tienen un agrandamiento de próstata aproximadamente a los 60 años de edad. Para cuando se presenta este problema, manifiestan diversos síntomas, como por ejemplo, dificultad para empezar a orinar, micción débil o entrecortada, causando muchas veces dolor, goteo después de orinar, micción excesiva por la noche y una clara sensación de no poder vaciar por completo la vejiga. Dentro de las causas que pueden originar la inflamación de próstata, podrían ser golpes frecuentes en la zona de los testículos, permanecer mucho tiempo sentado o simplemente la edad. Para estos casos podemos preparar un jugo, un jugo para tratar o prevenir la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué vamos a necesitar? Los siguientes ingredientes. Primero que nada, una toronja, una rama de perejil y dos kiwis. Además, dos cápsulas de zinc. 10 mililitros de agua de manantial de preferencia. ¿Cómo lo vamos a preparar? Hay que lavar y pelar las frutas y el perejil. Después verter los ingredientes en la licuadora sin agregar el contenido de las cápsulas de zinc. De esta manera entonces vamos a licuar y por último, ahora sí, agregamos o tomamos las cápsulas de zinc. Vamos a seguir platicando de más usos y recomendaciones para poder utilizar este oligoelemento que es indispensable para nuestro metabolismo. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Descripciones abiertas, cupo limitado, centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01-442-Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01-442-Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando más del zinc que seguramente no nos habíamos dado cuenta de lo indispensable que es para mantenernos saludables. Decíamos entonces que la deficiencia de zinc puede provocar una hipertrofia benigna de la próstata, una pérdida de gusto, una pérdida en el olfato, manchas blancas en las uñas de las manos. Por otra parte, el zinc promueve un sistema inmunológico saludable, ayuda en el tratamiento de acné, en las infecciones de la piel, coadyuva en la cicatrización de heridas, trata bastante bien el tinnitus, ese clásico campanilleo en los oídos. El zinc es requerido para una adecuada síntesis de proteínas, así como en la formación de colágeno. Además, es importante para la utilización o absorción de la vitamina A por la piel. Recomendación número 2. Es indispensable para el crecimiento de los niños. El zinc desempeña un papel fundamental en procesos biológicos como el crecimiento mismo, por lo cual la carencia de este oligoelemento restringe el crecimiento infantil. Además, interviene en la formación y mineralización de huesos. El déficit o falta de zinc se asocia directamente a un retraso en el crecimiento. Para estos casos, podemos recomendar tomar una cápsula antes de cada alimento de arginina con zinc. Puede ser este suplemento de gran ayuda. En este caso, lo combinamos con este aminoácido, dado que la arginina es de gran importancia en la producción de la hormona del crecimiento, directamente involucrada en el crecimiento de los tejidos y de los músculos. El zinc ayuda en el tratamiento de trastornos mentales. Incluso déjeme comentarle que los pacientes diagnosticados con mal de Alzheimer pueden experimentar mejorías después de tomar suplementos con zinc. Con mucha frecuencia existe una elevada deficiencia de zinc entre las personas mayores. Es recomendable entonces administrar suplementos de zinc para evitar un deterioro mental o casos de demencia. El zinc combinado con el manganeso es un tratamiento esencial para los trastornos psiquiátricos graves como problemas de esquizofrenia o una depresión clínica realmente severa. Recomendación número 3. El zinc es eficaz para tratar la diabetes. Que sabemos que es un trastorno metabólico cuya característica principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. El zinc en estos casos es importante para la síntesis, almacenamiento y secreción de insulina. Esto se debe a que la disminución en las concentraciones de este oligoelemento se asocian con una reducción en la secreción de insulina dando como consecuencia pues un incremento en la glucosa circulante. Se recomienda tomar una cápsula, una cápsula de hoy es al día antes de cada alimento de gluconato de zinc. Puede ser de la línea vitacéuticos que es muy eficaz o bien también podemos recomendar una combinación de vitamina C con zinc. La verdad que el uso de los diferentes suplementos alimenticios son muy importantes para lograr mantener nuestra salud en buen estado. Es fundamental, es más, yo diría necesario. Y lo único, lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar los distintos suplementos alimenticios con los cuales contamos hoy en día. Para ello, para ello lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección de dos planteles para que usted quiera tomar nota. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, es la clave helada. Número 2234512. 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Plantel en Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, es la clave helada. Número 2135596. La escuela está muy cerca. Muy cerca de la autopista México-Querétaro. Casi esquina, casi esquina con la calle de Prolongación Corregidora Sur. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo que es muy importante. Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total.